En lo particular, el día de ayer hablé a la AM con el reportero que le publicó esa nota de manera tendenciosa, como bien comentó el licenciado Roberto, como si fuéramos nosotros casi casi adicientes al vandalismo, al terrorismo, cuando simple y sencillamente nosotros de manera libre, pacífica, acudimos a una manifestación pública en contra del alza del transporte público, porque es un tema que va más allá también de los usuarios, de los concesionarios. La cera lastima la economía popular, lastima la economía de la sociedad, de la ciudad en general, porque tiene que ver con un tema mucho más amplio que el tema de la movilidad. Nosotros le hemos dicho siempre a los loneses, se lo hemos dicho al propio alcalde, a las autoridades, que necesitamos un plan integral de movilidad, más allá de las orugas, de los camiones. No se gobierna para los camiones, nada más se gobierna para la gente, eso es lo más importante. Nosotros ya vimos una buena prensa el día de ayer como movimiento ciudadano, propositiva, el día lunes nosotros tenemos nuestra propia estrategia como organización política y nos gusta mucho a nosotros acompañar a los movimientos sociales sin ningún dadva, sin ningún interés a cambio, beneficio. Nosotros nos hemos sumado con fraterna solidaridad al compañero Alejandro, a los compañeros de clama, a que se respete la gratuidad del transporte. Sabemos bien que desde el premio pasado, el pasado Bárbara Bonteño lo hizo con una finalidad para quedar bien con ustedes, pero puso en letras chiquitas algo que nadie se esperaba, que tenía vigencia de un año y que se tenía que renegociar pasando ese término. Entonces, bueno, creo que debe ser constante, no debe ser sujeto a ningún tipo de negociación. El alcalde tiene que abrir muy bien los ojos, escuchar a la gente de nuestra tercera edad, que tanto le han aportado a nuestra ciudad, tienen derecho al servicio gratuito, cuenten con todo nuestro respeto, nuestra solidaridad. Y bueno, lamentablemente este periódico, el AM, para mí no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Si lo que buscaba era el gobierno, era mandar un mensaje para asustarme o para asustarnos, pues creo que no lo logró, al contrario, la gente sabe muy bien que nosotros siempre hemos sido pacíficos, respetuosos, institucionales, siempre lo que hemos visto es por el bien de la ciudad. Y en lo personal sí, hacer un llamado a todas las partes, a todos los activistas, liderados, involucrados, a la gente, a los usuarios, que por el bien de la ciudad necesitamos bajarle un poco a todo. No es tomar posturas personales, es un tema social, político, económico amplio, y mientras más se discuta, pues mejor, pero en un tema de civilidad, de concordia, y que podamos todos avanzar para que la ciudad tenga tranquilidad. Ese es un llamado que hacemos en compartir. Les agradezco.